En esta noche azul tan primavera ¡Cuántas veces vi la luna pasar muy cerca de ti! Ven, dame tu vivir, no me hagas sufrir Yo te di mi amor, tu dijiste si, quiero ser feliz No mi amor, me dejes más así, yo sin tu vivir no soy feliz Si te vas, la noche pasaré mirando siempre el mar Esta noche azul ya no volverá Yo te di mi amor, tu dijiste si, quiero ser feliz No mi amor, me dejes más así, yo sin tu vivir no soy feliz Si te vas, la noche pasaré mirando siempre el mar Ah, esta noche azul ya no volverá Ah, yo te di mi amor, tu dijiste si, quiero ser feliz 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 Gracias.